bien pues buenos días a todos gracias por su puntualidad hoy es 11 de octubre y es la última sesión de nuestro seminario de modelo cohousing o vivienda colaborativa para el mejoramiento de la calidad de vida en personas adultas mayores el día de hoy bueno tenemos muchas cosas espero que alcance el tiempo y vamos entonces a empezar con las presentaciones o sus trabajos que hicieron en grupo que ya los hicieron durante la semana y ahora veremos los resultados es muy importante que para el ejercicio del día de hoy estemos como muy tengamos en mente muy presente perdón el nombre de nuestro seminario porque de eso va a depender también el nombre los objetivos la misión la visión de nuestra red este seminario tiene como o tuvo como objetivo conocer o profundizar sobre el modelo cohousing de vivienda colaborativa pero digamos la intención de revisar este modelo de vivienda colaborativa fue aproximar un elemento más para apoyar o mejorar o ganar grados de mejoramiento de la calidad de vida en personas adultas mayores y eso se los digo porque en realidad los últimos cursos que hemos dado los últimos seminarios que hemos organizado tienen como objetivo también ser distintos modelos uno de alimentación otro de cuidados de los cinco sistemas de fortalecimiento de nuestro organismo para el mejoramiento de la calidad de vida en personas adultas mayores entonces es importante considerar esto que les digo porque nuestra red puede ser más amplia más numerosa y más rica en calidad de información a partir de incluir todos digamos todo lo que nos ayude en términos de teorías metodologías modelos paradigmas para mejorar la calidad de vida en personas adultas mayores entonces el día de hoy tenemos como objetivo como objetivo eso por donde iniciamos nuestra nuestra red pero que es una red que digamos que tendría que abarcar pues la parte más amplia de nuestro objetivo que es el de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores de acuerdo entre ellos el modelo co-housing o la propuesta de vivienda colaborativa entonces con eso en mente vamos a lo largo de esta sesión vamos a ir identificando esos elementos que nos ayudan no solamente la construcción o el modelo co-housing sino todos esos elementos que ayudan a que el modelo co-housing cumpla esa idea de ser un elemento central o un elemento importante para el mejoramiento de la calidad de vida de personas adultas mayores de acuerdo entonces le voy a pedir a alguien de digamos de las del trabajo que hicimos acuérdense que entramos a seis espacios digamos diferentes al nuestro que son o modelos de co-housing o ejemplos de co-housing o redes de instituciones que ayudan a personas adultas mayores entonces vamos a ver cómo qué descubrieron en cada uno de estos espacios para que las personas de los otros grupos vean y comparen con lo que ellos vieron de acuerdo entonces no sé si haya alguien presente ya del grupo uno si está Tessa o Paco o Rosalá o Rosadalia Salvador Guzmán alguien que quiera tomar el micrófono para que nos cuente cómo fue que se organizó digamos cómo llegaron a este trabajo si no sé si alguien está presente aquí estoy Margarita adelante Rosadalia el grupo uno en el ejercicio uno revisamos una cooperativa co-housing de Asturias que se llama Ashuntase quiere decir como que trabajemos juntos y trabajamos Tessa y Paco Vigil Salvador Guzmán Rosa Amalia y Elba y su servidora Rosalia encontramos en este esta asociación está formada por un grupo heterogéneo de personas y su objetivo es establecer una forma de vida en común en donde la ayuda a auto organización y el cuidado del entorno son los ejes que los vertebren es el primer co-housing intergeneracional en España se inició en 2014 de una iniciativa de seis mujeres están ahorita por llegar a la etapa de la construcción 2022 ellos consideran tener dos tipos de viviendas una de 52 metros cuadrados con dos habitaciones y otra de 56 metros cuadrados con tres habitaciones y el tipo de tenencia que están planteando es que las viviendas pertenezcan a la cooperativa y sin embargo sean heredables encontramos fíjense algunas características principales en esta asociación de Ashuntase ya lo había mencionado pero creo que vale la pena volver a decir que es un co-housing intergeneracional es único en España con un abanico de distintas edades tienen también considerada como forma de vida la autogestión y la colaboración es decir las decisiones las toman todos a través de un organismo interno y forman grupos de trabajo según intereses y capacidades otra de sus características es que es un proyecto sostenible buscan la sustentabilidad en lo económico en lo social y lo ecológico otro de los puntos que sentan es la financiación responsable con el apoyo de la banca ética de España tienen también considerado establecer grupos de consumo para lograr un comercio justo en compras comunes uno de los puntos más importantes y álgidos en los co-housing creo que de todo el mundo y particularmente de España son los co-cuidados en la dependencia sobrevenida ellos intentan potenciar la salud para prevenir una dependencia y al presentarse esta el costo no se asume de forma personal por el cooperativista sino prorrateado entre todos los de la asociación que eso es algo bueno pues que alivia de muchas formas la sobrecarga económica que esto conlleva y por último otra de sus características es que consideran estar conectados con la familia y la comunidad y disponen de hospedaje programado para las visitas obtuvimos en la lectura de toda la información que encontramos en la red sobre Ashuntase encontramos algunos puntos que nos parecen especiales y intergeneracional pueden ingresar personas de todas las edades y no solo gente mayor ellos consideran que esto puede ser enriquecedor y los cupos por edades garantizan la intergeneracionalidad otro punto importante es que van a ser en común la comida del mediodía de lunes a viernes van a van a estar disponibles comidas para llevar a los que trabajen al ser intergeneracional un punto que a mí de manera personal me llamó muchísimo la atención es sobre la financiación en el grupo planean un soporte económico para personas de la cooperativa con desempleo temporal eso bueno me parece que es la primera vez que estoy leyendo sobre este sobre este soporte económico el de cuidado para la calidad de vida adoptaron el que tienen los jubilares estas asociaciones de adultos mayores en España que es la atención zona un modelo muy interesante de atención holística otro punto que nos llamó la atención es que nadie puede ser expulsado de la cooperativa por deterioro en su salud que bueno es una garantía de sentirse acogidos abrigados y seguros dentro del grupo otro punto que nos llamó mucho la atención es su diseño bioclimático ellas producirán su propia energía y podrán compartirla con comunidades vecinas un punto que también ellos enfatizan mucho es que pasarán de ser sujetos pasivos en una sociedad en la que se pierde la individualidad a convertirse en autogestores de su cooperativa y por último bueno no hay límite de edad para el familiar vía transmisión por actor por actos intervivos o mortis causa de alguna forma esta fue la revisión de toda la información que encontramos en el asuntase hasta aquí margarita la participación de todo nuestro grupo uno muchas gracias rosa dalia bueno yo voy a comentar brevemente este digamos lo que encontraron en este equipo son elementos una cosa importante que me parece que es fundamental de esta revisión que hicieron es que esta asociación ya son asociación pero todavía no viven juntos es decir ellos van a empezar a construir según entiendo el año que entra y además pues el tiempo que les lleve la construcción pero para empezar a construir fíjense todo lo que ya han hecho cómo se han organizado cómo han tocado elementos que son importantes para ir construyendo sus reglas su normatividad su manera de organizarse descubrieron que la intergeneracionalidad es importante porque lo que pueden aportar los jóvenes sus hijos es importante para que digamos su proyecto funcione a futuro todavía ya están trabajando en varios temas antes de constituirse digamos antes de irse a vivir a su cohousing ya están trabajando seguramente en red ya están trabajando temáticas que les van a ayudar a constituirse como digamos a conformarse como un grupo que se van a ayudar mutuamente es decir los que van a llegar a vivir dentro de un año dos años a ese lugar seguramente ya van muy digamos convencidos de que están constituyendo una comunidad solidaria una comunidad de apoyo mutuo de cariño están aprendiendo de cuidados y de co-cuidados ¿no? cómo autocuidarse que son temas que salieron en los temas y en los objetivos de nuestra propia red entonces eso quiero que lo tomen en cuenta para el ejercicio que vamos a ver en la segunda parte de la sesión ¿de acuerdo? muchas gracias grupo uno vamos a pasar al grupo dos no sé si está por ahí alguna persona que quiera presentar el trabajo del grupo dos que tome el micro está por ahí María Teresa Chavarría o Grecia hola doctora sí presento yo muchas gracias perfecto adelante la siguiente por favor pues nosotros somos el equipo dos y lo que encontramos de co-housing Spain es que como tal es como una red que articula ¿no? a las personas interesadas el co-housing no es una una red que vayan a vivir ahí sino que es una como página informativa donde uno puede colocar en donde está buscando este tipo de modelo co-housing en su en algún territorio en específico para empezar como a interconectar a las personas lo que detectamos también es que este en sus redes sociales muestran como todo lo que se habla del co-housing es más como una red informativa los congresos el primer encuentro que creo que está más adelante los servicios que ofrecen una si es como esta conexión pero también ofertan otros servicios como la formación de estas redes el diagnóstico y consultoría acompañamiento para quien quiera vivir en colaboración asesoramiento técnico promoción y desarrollo de proyectos y como tal ya una vez que existe el co-housing también te pueden ayudar con sus servicios de operación en esta gestión vimos que en facebook está un poco como descuidado en su instagram están como cada vez más activos ya han estado como en dan cursos o diplomados justo de este modelo lo que nos llamó mucho la atención es que hace poco anunciaron como un curso para el co-housing rural seguramente hay que tener algunas características especiales por ahí y que ya también a sus fundadoras creo que sí a su fundadora la invitan como a estos foros o podcast para hacer mayor difusión de este modelo de manera general era eso muy bien bien grupo grupo 2 pues aquí también vemos nuevamente un trabajo previo todo lo que se hace el apoyo las asesorías los congresos una organización que están que tiene como objetivo apoyar a todos esos grupos que quieran constituirse en co-housing puede ser algo parecido a lo que queremos hacer no necesariamente bueno no sé tendremos que definir si eso es más o menos lo que queremos hacer o primero consolidarnos nosotros como una red de apoyos nacional digamos de los grupos que se están formando y posteriormente ver si queremos aparecer en el escenario digamos de las redes sociales instagram y tal si queremos hacer página o no pero bueno primero como constituirnos digamos consolidarnos como este grupo de apoyo de ayuda mutua para ver exactamente cómo vamos avanzando y cómo nos ponemos en el escenario de acuerdo entonces vamos a pasar gracias equipo 2 o grupo 2 y vamos a pasar al grupo 3 les comento mientras alguien tome el micrófono que yo fui pegando lo que me mandaron en el formato de la sesión de hoy y por eso no es exactamente el formato que ustedes hicieron pero la información es nada más copiar y pegar de acuerdo no sé si hay alguien Alejandra Adriana Marli Pilar Norma yo Margarita adelante bueno nosotros lo que encontramos es que Cohousing Chile es una fundación sin fines de lucro y ellos buscan mucho como que se difunda la información de una nueva forma de concebir el hábitat para comunidades de adultos mayores activos sobre todo hacen mucho énfasis en la parte de que sean adultos mayores activos ellos ponen a la disposición de la sociedad en general estudios propuestas diseños trabajan mucho con especialistas de todo tipo arquitectos urbanistas propietarios de inmuebles gestores de vivienda y buscan también que se desarrollen políticas públicas también centradas en este modelo de un hábitat enfocado a la comunidad ¿no? y ellos su propósito es crear conocimiento y de hecho es muy interesante porque en su página te van diciendo toda la información sobre qué es cohousing qué no es entonces está muy bien como para ir aprendiendo todos estos esquemas ellos hacen vínculos con la academia con instituciones públicas y privadas tanto nacionales e internacionales ahí de chile y hacen investigación análisis de problemas hacen bastantes publicaciones seminarios investigaciones y estudios y una de las cuestiones interesantes que nos llamó la atención es que cuando alguien quiere armar un cohousing ellos están abiertos dentro dentro de esta es como una red ellos invitan a si alguien es arquitecto si alguien es propietario de un inmueble o quiere participar en todo esto que se vayan inscribiendo y ellos los van canalizando o si alguien ya tiene un grupo lo que hacen es que dan talleres entonces lo que uno tiene que hacer es juntar por lo menos 50 personas y ellos empiezan a dar capacitación y talleres para explicar cómo es la mejor forma de organizarse y también hacen como presentaciones públicas por ser más interesados y posteriormente hacen un taller de construcción donde los van acompañando en todo lo que pudiera ser el desarrollo costos etc en sus redes sociales vimos que tampoco tenían tanta la siguiente lámina es la de los talleres que dan donde este acompañamiento para todos los interesados y bueno de hecho ahí viene el primer taller ya se ve que ya lo tienen súper estructurado entonces el taller uno se llama envejecer bien envejecer en mi lugar son tres meses por dos horas semanales conducido por facilitadores de la fundación y después el taller de construcción donde ya van discutiendo cronogramas costos de desarrollo conjunto finanzas procesos de diseño roles y responsabilidades entonces es un acompañamiento pues desde mi perspectiva nuestra perspectiva bastante bueno y sobre todo porque también lo que observamos es que los integrantes de la fundación son de diferentes especialidades hay arquitecto hay socióloga gestora entonces como que eso creemos que también le da un plus a esta fundación y en la siguiente lámina viene la parte de los de las redes sociales y lo que vimos en las redes sociales es que no han sido muy activos desde el 2021 las usan principalmente tanto facebook instagram twitter las usan para difundir las pláticas que se dan para igual hacer como bien dicen ellos construir conocimiento y hacer difusión ante el público en general que pueda estar interesado y en youtube también está muy interesante porque tienen algunos videos y de conversatorios que han hecho con expertos entonces también sirve para que uno se puede ir empapando de todos estos temas y eso fue lo que encontramos muy bien pues muchas gracias fíjense que son espacios parecidos pero diferentes en este caso la fundación en chile trabaja todo lo que tenga que ver con adultos mayores activos y el apoyo que les pueden brindar como objetivo tienen el de crear conocimiento y que de alguna manera ellos como que se encargan de convocar ¿no? convocan a estos a estos grupos interesados y si alguno necesita el taller bueno o el taller 1 o el taller 2 se les ofrecen los talleres ¿no? en ese sentido nosotros podríamos pensar como retos o metas o desafíos a mediano y largo plazo este tipo de apoyos es decir si en Querétaro el grupo de Querétaro se junta y dice oye queremos convocar a más personas a que organicen sus cohousings o sus viviendas colaborativas en Querétaro y queremos ver la posibilidad de ofrecerles un taller de X entonces yo creo que son modelos que podemos digamos reproducir tomar ideas para nosotros ofrecer ese como red digamos como red de apoyo y de colaboración claro lo primero que tenemos que hacer como les decía anteriormente es consolidarnos como red como equipo como grupo y además irnos bueno perfeccionando y formando en digamos los contenidos de un taller que serían necesarios para las personas que respondan a una convocatoria entonces tomar en cuenta esto para para el trabajo que vamos a hacer hoy de acuerdo bien pues le pido gracias gracias grupo 3 alguien del grupo 4 que esté presente este Yolanda o Araceli o María quien se anima o Esperanza Macario por ahí quien va a hablar Yolanda bueno buenos días a todos a todas somos el equipo 4 y quiero decirles que nos costó un poquito de trabajo todo el asunto de 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 ponernos de acuerdo nos costó un poco de trabajo ser equipo pero bueno donde más trabajamos fue esta parte de del modelo Itaca que está en Alicante en España y nos llamó la atención algunas cosas muy muy interesantes de este modelo porque es un modelo intergeneracional ¿no? ellos convocan a personas de 30 a 55 años y bueno lo que ellos la ubicación están en Alicante en España y es este modelo de red de vivienda colaborativa y hicieron una cooperativa en sesión de uso y esa es como una parte interesante y bueno ellos pertenecen a una red ya establecida que es la red valenciana de viviendas y ellos están convocando pues a partir de lo que están ofreciendo de manera importante que es evitar el aislamiento los sobrecostos evitar incluso el consumo de recursos económicos de medio ambiente y todo esto ¿no? y eso que es intergeneracional y eso es una parte muy importante de esto la superficie que ellos tienen son de más de dos mil metros cuadrados y buscaron un espacio que tuviera servicios públicos cercanos eso fue como también una parte es una parte que tenemos que tener en cuenta porque no podemos estar tan aislados de todas las poblaciones sino que buscar que si tenga servicios públicos servicios de salud buena comunicación cada vivienda se propone de 65 metros cuadrados con disminución de la huella ecológica ellos piensan mucho en esta cuestión ecológica es una parte muy importante y las zonas comunes hay zonas comunes techadas y hay otras abiertas y abiertas también este lo que lo que aporta cada socio es un tercio del costo y hay un préstamo hipotecario cooperativo de capital social retornable y el socio permanece mientras sea socio o hasta que fallezca a mí esa parte me pareció también muy interesante decir que es hasta que tú quieras o hasta que te mueras esa frase me llamó muchísimo la atención porque bueno si si por alguna razón no 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 estás bien pues bueno ya con eso con eso tú dices bueno pues sí estoy como que da seguridad no creo que da seguridad eso más que nada y bueno ellos hacen muchas ferias hacen mucho muchas actividades para la comunidad para que se conozca para que vean quiénes son y cómo están establecidos hicieron una feria vegana hay una comunidad del bien común hicieron apoyo intergeneracional Itaca un convivio de encuentro valenciano de viviendas ese encuentro fue también muy interesante porque allí identificaron diversos problemas a los que se están enfrentando pero encontraron varios problemas de todos los co-housing y por dónde podían trabajar y además este trabajaron en otro evento de Comuro convocan a través de las redes sociales de enlaces virtuales de actividades presenciales ellos tienen Facebook Instagram tienen una página web y que están ofreciendo de manera muy importante aparte de todo lo que ya dijimos privacidad autonomía y apoyo eso me pareció como lo más importante que fue del equipo y sí quiero comentar que en la presentación al final lo pusimos a Gregoria Terán que también estuvo dentro del equipo muchas gracias Amanda bien pues este es lo que nos ofrece el equipo el grupo cuatro de trabajo y fíjense bueno no sé si ya existen ellos ya están viviendo en co-housing o se están organizando apenas todos ya están ya 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 perdón ya le preguntaba Yolanda si es una comunidad que ya existe o se están constituyendo apenas no lo sé la verdad es que no no sé si alguien del equipo se acuerde si ya existen pero fíjense ya existen sí ya existen ok ok ya existen entonces se acuerdan cuando hicimos cuando vimos la tabla aquella que eran las diferentes etapas del co-housing la etapa de preparación la etapa de convocar de hacer el grupo de organizarse y tal y de construcción y después ya de vivir ahí entonces cuando la gente ya vive ahí no 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 es que cierren un proyecto y digan guau ya lo logramos y ahora ya todos felices y contentos sino que ahí empieza el trabajo ahí empieza la colaboración el los las comisiones de trabajo los apoyos el co-cuidado para que para cumplir ese objetivo de de realizar o llevar a cabo una un envejecimiento activo entonces en muchos de estos co-housings casi en todos una de las normas que ponen es que la gente que los participantes entren sanos entren como adultos mayores pero activos o como adultos no sé si es intergeneracional por eso hay algunos como este que empiezan desde los 33 años decían ¿verdad? 33 a ver no me acuerdo si era a ver este 30 30 a 55 fíjense 30 a 55 que tiene que ver con si una intergeneracionalidad pero además una idea de que vamos a entrar jóvenes y sanos y activos para claro para que cuando nos agarre la vejez no nos agarre desprevenidos como quien dice ya sigamos como que ni cuenta nos damos que ya estamos en el en el target o como se dice en el ramo de 60 para arriba sino que ya llevamos tiempo trabajando juntos y colaborando ¿no? entonces en ese sentido me parece riquísimo esa idea que ya lo vimos en otros ejemplos de un cohousing intergeneracional eso me me ayuda a recordar pues que cuando revisé todos los cuestionarios que nos mandaron que me mandaron ustedes que fueron más de 50 creo que fueron 50 no me acuerdo cuántos este hay muchos de hay muchos participantes que son jóvenes que están en la universidad otros que que son adultos a lo mejor casados y ya con familia y no sé qué pero no no son adultos mayores todavía eso nos hace como repensar que nuestro que podemos pensar en estos proyectos intergeneracionales porque obviamente la riqueza es mayor este ahora sí que la ricura y la riqueza ¿no? otro otro elemento que me parece central y que hay que que vamos a ver también en los objetivos de nuestra red esta esta parte de convivir ecológicamente es decir compartir o formar parte de una ecología natural donde fíjense los los ecólogos al principio la ecología nació con esos biólogos que estaban interesados en estudiar esas digamos cadenas sistemas ecológicos formados por especies naturales animales pero luego los muchos sociólogos y antropólogos se dieron cuenta de que estas estas cadenas o sistemas ecológicos eran irrumpidos por el hombre y entonces entre ellos este uno una persona un biólogo muy muy que trabajó mucho en este aspecto es Víctor Toledo Víctor Manuel Toledo de aquí de la UNAM que desde el Instituto de la ecología de la UNAM que está en Morelia en la Ines Morelia dicen es que a ver no hablemos de ecosistemas sino etno ecosistemas o socio ecosistemas donde el hombre forma parte y es una ahora sí que una especie animal más dentro del ecosistema pero es esa especie que está irrumpiendo de manera irracional y desmedida y tal los ecosistemas entonces en este cohousing en particular me parece que esa insistencia de convivir ecológicamente con el sistema natural me parece fundamental porque entonces nos damos cuenta de que en esos cohousing o en estos proyectos podemos como dicen aquí disminuir la huella ecológica hay un concepto que se llama huella ahorita se me fue pero si me acuerdo les digo que es la presencia del hombre en los diferentes espacios digamos de la tierra se llama el impacto ambiental ¿no será Margarita? sí sí es el impacto ambiental pero hay un concepto que tiene que ver con el porcentaje de presencia del hombre se llama bueno luego me acuerdo entonces huella de carbón la huella de carbón puede ser sí pero ahorita me acuerdo entonces es muy importante que dentro de nuestros objetivos de la red que estamos formando tomemos en cuenta estos conceptos y que dentro de nuestras temáticas a trabajar nuestros objetivos a cumplir nuestros retos y metas a lograr a corto y mediano y largo plazo seamos este estoy intentando acordarme del concepto pero bueno tomemos en cuenta estos elementos que son centrales para convivir con la naturaleza de manera racional y no desmedida y bueno desde luego con eso también lograremos mayores niveles y grados de calidad de vida en la vejez ¿de acuerdo? bueno entonces y otra cosa es que también comentaba Yolanda ahorita que presentó que están como muy presentes en redes sociales en Instagram y tal yo creo que a mediano y largo plazo nosotros también tendremos organizaremos encuentros congresos porque estamos hablando bueno estamos participando desde el área también desde el espacio académico y entonces con especialistas en diferentes es más uno uno de los especialistas en eco bueno en socio ecosistemas es un hermano mío que es Manuel más que trabaja en el instituto de ecología de la UNAM vive en Morelia y él está como muy consciente de esta parte social dentro de los ecosistemas entonces podríamos por ejemplo invitarle y que nos dé una charla o lo que sea entonces ir pensando como nuestro nuestro trabajo en red nuestro grupo que vamos a formar se enriquezca con estas temáticas que aparentemente este no tendrían mucho que ver con generar un cohousing pero tiene muchísimo que ver aparentemente dicen bueno ¿por qué vamos a hablar de nutrición? pues porque eso también forma parte del mejoramiento de la calidad de vida entonces bueno gracias grupo 4 entonces vamos a pasar al grupo 5 si está por ahí Carolina si la vi desde el principio estás Carolina o Felipe o quien quiere presentar los resultados de Margarita pero le cedería la palabra a Felipe o a Miguel somos muchas mujeres así que adelante con los caballeros yo creo Felipe o Miguel quien se lanza Felipe Miguel Miguel adelante hola buenos días a todos y todas muchas muchas gracias por por cederme la palabra pues nada más aquí en este caso investigamos todo el equipo la verdad aquí fue muy muy ágil el procedimiento de nuestro de nuestra organización la verdad es que nos acomodamos muy rápido y pues nos nos agrupamos hicimos un drive y ahí hicimos toda toda la información para que yo realizara la la presentación en este caso y le diera orden en este caso pues nos tocó pues se puede llamar como un tipo de consultora que ellos le llaman como colectivo pero en el caso es como en el espíritu y es como una consultora donde hablan sobre el tema de obviamente de vivienda colaborativa sobre el espacio público y procesos colectivos por supuesto todo lo que nos ha platicado durante el seminario Margarita y pues ellos se constituyeron en el 2015 y pensando exactamente en este caso sobre sobre cómo organizarse como grupo pero también cómo organizar ¿sí? cómo ayudar a las personas a organizarse y en este caso pues ya comenzaron en el 2016 con un colectivo interdisciplinario de ocho integrantes y fomentando el cooperativismo la autogestión la ayuda mutua y la solidaridad todo lo que hemos estado platicando y que viene muy a la mano todo lo que hemos estado platicando durante el seminario y en este caso pues ellos se estructuraron o se dividieron para cuatro áreas o van a trabajar cuatro áreas sobre o que van a analizar y van a consultar o hacer consultores en parte a personas o colectivos en arquitectura social contable y legal ¿no? que son las cuatro áreas que ellos digamos vieron o vieron como necesidad en los colectivos para que los colectivos se pudieran organizar en este caso su objetivo es ofrecer propuestas y soluciones aplicables a la sociedad para hacerla más equitativa y respetuosa con las personas y el medio ambiente en este caso también platican y hablan sobre el medio ambiente y en este caso pues en este caso pues es lo mismo ¿no? es un tema no especulativo no lucrativo y que viene a la mano en el tema sustentable y bueno ahí vienen las plataformas de Instagram de Facebook que ellos bueno ahí bueno ahí toman fotos en Instagram no tienen tantas fotos en Facebook ahí sí tienen algunas convocatorias pero también ahí como que tienen la parte descuidada porque no están alimentando sus redes sociales pero sí sí dan a entender muy bien lo que lo que ellos están haciendo ahí viene un poco el organigrama sobre cohabitar y cómo ellos se organizan ¿no? y estaría bueno ahí como también nos daría como un poco de idea si se conforma esta red cómo se podría conformar el organigrama y cómo se podría estructurar para poder realizar pues esta red ¿no? y ellos también en este caso pues se se estructuran de manera pues en la comisión fiscal la comisión directiva la comisión electoral gestión institucional áreas de trabajo vivienda colectiva espacio público e investigación la verdad está está como muy padre ellos la verdad hasta en su logo ahí se nota que ellos ya van como con la idea de innovar ¿no? con un poco de la idea de innovación y bueno las áreas como que ya ya las mencioné ¿no? ahí son como los servicios que brinda Cohabitar ¿no? que son workshops arquitectura grupos de formación de grupos asesoría legal y contable servicios de post obra ¿no? toda la cuestión de la obra ¿no? y bueno ahí Cohabitar forma parte de una iniciativa que se llama Enlace Co-World que bueno junto a otros 29 colectivos de la economía social y solidaria pues ellos conforman este Co-World y pues también asesoran en todas esas áreas ¿no? entre algunas pues la supervisión y dirección de obra planes de uso colaboración en equipos multidisciplinarios consultorías talleres capacitaciones diagnósticos organizacionales mapeos colectivos todo lo que nos ha enseñado esta Margarita y todo lo que pues tuvo que pasar Margarita en la guancha ¿no? y en este caso ellos asesoran sobre eso ¿no? ellos consultan sobre eso en los colectivos la que sigue por favor en este caso se trabaja durante todo el proceso en sus distintas etapas y acompañando y asesorando a la cooperativa y sus integrantes teniendo como objetivos favorecer la participación de los socios y socias promover la organización y la autogestión fortalecer los vínculos de ayuda mutua y solidaridad en este caso pues ya lo que nos han dicho nuestros compañeros con los otros colectivos los otros cohousing ellos también se proponen lo mismo y pues los proyectos que se han desarrollado en Argentina y Uruguay que son muy significativos para ellos es el barrio el barrio el gigante edificio Vida Linda el cohousing Uruguay ellos ellos han participado directamente en esta en estos proyectos y que han asesorado y que pues para ellos son proyectos insinia la que sigue por favor bueno y en este caso pues en este caso cohabitar Uruguay ellos han participado en proyectos asesorando a estas a estas viviendas que están en el en lo que es Uruguay en Montevideo y la verdad pues es bastante ¿no? porque ya son viviendas ¿no? y que son cooperativas y que todo esto bueno ellos ahí pues subrayan en el tema de los derechos humanos ¿no? y que están basados en derechos humanos en el tema sustentable ¿no? y por ejemplo en el derecho al agua el derecho a la salud derecho a la alimentación derecho a la educación derecho a la libre a la libre expresión derecho a la propiedad y derecho al trabajo y derecho a la privacidad también lo que nos habían platicado en los en los otros cohousing ¿sí? la siguiente creo que creo que ya creo que ya eso sería todo Margarita bien muchas gracias muchas gracias equipo pues vean también otra organización otro país más cercano a nosotros Latinoamérica Uruguay que ya está trabajando mucho con Argentina y que y que están como muy organizados en esas cuatro áreas me parece que como dijo Miguel podemos tomar la idea de dividirnos por áreas de trabajo y ir como digamos como trabajando paralelamente para en el momento en que alguna de las áreas el área de salud el área de ecología el área de arquitectura o espacios públicos en fin ya veremos cómo nos organizamos vayan aportando proponiendo algunas temáticas específicas para cada para ir organizando nuestro plan de trabajo en el próximo año digamos a partir de ahora y pero sí tener bien claro cómo va a ser la estructura de nuestro grupo de nuestra red para ir tocando todos los objetivos y ir avanzando en estas en estas áreas en todas las áreas y tocando todos los temas me parece que también por ejemplo hablan de vivienda sí pero también de espacios públicos o de procesos colectivos esto me me generó la idea de de pensar que ya lo había pensado antes pero no lo había dicho y no lo había como formalizado en en estas no sé si han oído hablar de estos espacios que se llaman casas de día no y que o espacios espacios abiertos los parques o o lugares no sé lo he visto en diferentes lugares en nuestro país pero también fuera de México donde la gente se organiza pues eso para hacer ejercicio o para hacer presentaciones o para hacer obras de teatro lo que sea de tal manera de que que los espacios públicos se están colectivizando se están rescatando digamos para procesos colectivos y son en esos espacios donde la gente se junta voluntariamente a trabajar o a a divertirse o a pasársela bien o lo que sea o pasar el día estos estas llamadas casas de día son son pues eso como espacios donde van no conozco alguna que sea intergeneracional pero si conozco algunas que son espacios de día para personas adultas mayores casas de día donde hay actividades planeadas para las personas que viven en su casa pero que durante el día en vez de ir a trabajar quieren ir a jugar a ajedrez domino hacer algún trabajo hacer ejercicio físico nadar en fin una especie como de club de adultos no de video video cine y tal de tal manera que nosotros podamos imaginar de aquí es decir paralelamente al trabajo que vamos haciendo para nuestros proyectos de cohousing vayamos imaginando estos espacios públicos o espacios abiertos o cerrados digamos casas donde nos podamos reunir no sé si se acuerdan la semana pasada de una lámina que decía bueno nos podemos juntar a jugar cartas o nos podemos juntar a platicar o nos podemos juntar a comer o nos podemos juntar a un cine club o nos podemos podemos hacerlo muy planeadamente y muy organizadamente de tal manera que hay una programación o simplemente generar espacios donde la gente se vaya conociendo y diga sabes que vamos a organizarnos en cohousing es decir que nos falta para que es un poco a ver ahí les va bueno que estamos nosotros en la guancha ahora que nos invite y vayamos los que puedan ir este van a ver los espacios lo primero que hicimos fueron los espacios comunes es más las casas todavía no existían y empezamos a ir y entonces ahí teníamos espacios para hacer ejercicio para hacer un día de campo para comer juntos para clases de cocina para dar clases de clases de cocina o para cocinar juntos o hacer una paella o hacer una taquiza pero también para jugar cartas o para un cine club o ver una película y discutirla o hacer una cantada y una bohemia o como le quieran llamar una tocada los comunidades en cara o lo que sea entonces primero se hicieron esos espacios y no hay semana desde hace 10 años no hay semana fin de semana que no llegue o entre semana que llegue gente o grupos de gente a ocupar los espacios y digamos y convivir ¿no? y es con convivir pero al mismo tiempo nos ha pasado también que en este espacio estamos estamos empezando a aprender a los cocuidados y autocuidados que son importantísimos y entonces tuvimos una una sesión de primeros auxilios con un médico que fue y que dijo voy a hacer una no tienen botiquín ¿verdad? pues no no puede ser que en un lugar así no tengan mínimo un primer botiquín entonces ¿qué tiene el botiquín y para qué sirve? que son primeros auxilios ¿qué pasa si les pico una calacrán? ya nos pasó que alguien le pico una calacrán y entonces ¿qué podemos hacer en términos de grupo para apoyar a la persona que le pico la calacrán? ¿no? o alguien que este que estaba con silla de ruedas o que estaba con este con con la andadera en fin ¿cómo nos organizamos en este espacio que ahorita es como de fin de semana pero que ya se está alargando y ya ya se están haciendo las casas y entonces en el momento en que estén las casas construidas la gente ya se va a vivir ahí para que de 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 domingo a domingo digamos nos organizamos para seguir con todos estos ejercicios o estas actividades que ya realizamos entonces hemos pensado en clases de baile hemos pensado en cultivar bueno ya cultivamos ya ya hemos tenido gallinas ya tenemos este en fin este árboles frutales hortalizas y de todo hemos aprendido entonces es un poco como ir imaginando que las comunidades aunque el co-housing como tal esté en en vías en proceso de desarrollo ya podemos empezar a gozar porque incluso como como todo ¿no? se goza desde que que se empieza a imaginar la idea entonces este proyecto por eso me pareció interesante interesante porque ya ya pues ya hay ejercicio ya hay manera ya hay una propuesta de organización una propuesta de áreas de trabajo áreas temáticas ¿no? que este que podemos utilizar para para organizar lo nuestro ¿ok? entonces gracias equipo seis digo cinco y ahora nos vamos con el equipo seis no sé si está por ahí alguien Rocío Barritas aquí estoy Laura ah Laura adelante Laura muchas gracias este este sitio vida sostenible vivienda colaborativa co-housing es un una página que presta el servicio de organización de co-housing es una gestora de viviendas colaborativas forma equipos multidisciplinarios o sea pone en su página un link en el que dice si tú eres arquitecto y te interesa el proyecto únete a a este y entonces hay una serie de cuestiones educativas de actividades en las que se invitan las personas a colaborar en este proyecto y a aprender entonces crean ellos grupos con afinidades al que ayudan a crecer potenciar sus afinidades y ser capaces de tomar decisiones por consentimiento es una un tipo de ayudarle a la gente a hacer lo que quiere se forma una red de intercambio y apoyo entre proyectos creada en una cooperativa y está en contacto con otras cooperativas y puede beneficiarse de muchas beneficiarse mutuamente de muchas maneras ellos manejan mucho lo que es la educación diciendo haciendo mucho énfasis en lo que son los tres impactos más fuertes de un cohousing que son los beneficios económicos sociales y medioambientales una de las cosas que me gustó a mí yo que soy muy financiera y de proyectos es la parte de la inversión ética ¿por qué? porque en este modelo se propone que haya terceros involucrados si nosotros somos un grupo y no tenemos dinero para hacerlo pero estamos interesados en esto podemos buscar una inversionista y una inversionista tiene muchas ventajas porque además de que tiene una rentabilidad de manera fija hace una renta de estas viviendas no únicamente a personas sino a una sociedad constituida entonces cuando hace una renta no a una o unas personas o sea no está recibiendo rentitas sino que lo está recibiendo de una sociedad cooperativa entonces es una inversión mucho más por así decirlo segura más redituable a largo plazo y colabora socialmente y medioambientalmente me gustó mucho este concepto de la inversión ética para incorporarla a proyectos en los que se pueda también apoyar a las personas y que podamos obtener financiamiento y podamos tener otras opciones para las personas que necesitamos dinero para invertir en nuestro proyecto es importantísimo hacer mucho énfasis en la sustentabilidad y eso ya lo saqué de otra conferencia de la UNAM de sustentabilidad que me gustó mucho también porque ya no es una tendencia o sea ya no es algo así lindo muy chic sino que es obligatoria o sea estaba viendo y esto se los platico nada más porque lo vi en esa conferencia que para el 2050 debemos de tener emisiones cero de contaminantes entonces entre el 2030 y 2050 todos los proyectos deberán estar cambiándose para que todo lo que tengamos sea sustentable entonces eso es muy importante en estos proyectos ellos plantean el inicio de una reunión de aproximadamente 10 personas a las que llaman el embrión se les plantea el proyecto y se explican todas las ventajas y responsabilidades entonces este se hace también una invitación al inversionista y se les explica y se le explican las ventajas de crear un tipo de propiedad de este tipo como les había mencionado anteriormente que no se renta a una persona sino a una a una persona moral no a varias personas físicas hay una está muy muy les invito a que por favor revisen la página no no este no hice el resumen detallado pero si hay una lista muy importante de lo que son las fases que ellos consideran o que proponen para la creación de un cohousing y este establecen las ventajas de vivir en un cohousing para lo que es una propiedad el cohousing y el alquiler y pues de verdad que es muy interesante ver las ventajas que proporciona el cohousing para ver este cuáles son los 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 beneficios económicos y es básicamente lo que vimos en esta en esta empresa que se dedica a dar tipo asesoría y a poner de acuerdo inversionistas y a personas que tienen su cohousing gracias este laurelena no si laurelena donde es este donde está ubicada esta está en españa ok en alicante alicante sostenible ok bien pues otra vez vemos otra otro ejemplo no de una organización de personas de diferentes disciplinas o interdisciplinaria la diferencia entre multidisciplinaria e interdisciplinaria vale la pena decirlo es tiene que ver con el producto del trabajo es decir cuando es inter cuando es multidisciplinaria pues llega un economista y echa su rollo y llega un arquitecto y luego llega un ecólogo y dice y en fin pero exacto eso es multidisciplinario pero cuando es interdisciplinario los que hablan de las diferentes disciplinas hacen investigaciones estudios análisis a partir de una pregunta colectiva es decir en este caso que tiene que ver la economía con el cohousing o como vamos a plantear o aplicar la ecología en el cohousing o como vamos a trabajar la arquitectura para lograr el cohousing es decir ese ese digamos investigador o persona o profesional disciplinar trabaja interdisciplinariamente para lograr un producto interdisciplinario no no multidisciplinario sino tejiendo digamos no este ese es como en pocas palabras y muy sencillamente dicho la diferencia entre la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad lo que es interdisciplinario interdisciplinario es el producto del trabajo del grupo porque el grupo es muy bueno es son es un grupo de distintos disciplinares especialistas en tu en su disciplina de acuerdo entonces yo creo que eso es importante de este de este espacio es una red de intercambio con lo cual podemos imaginar que a mediano y largo plazo nuestra red nuestro grupo empiece a intercambiar ideas y ofrecer algunos elementos no solamente a nuestro país a México sino también podamos ofrecer ciertos servicios asesorías experiencia y resultados a países de Centroamérica o Latinoamérica o Sudamérica o Iberoamérica incluso considerando que este la riqueza en la experiencia pues es hay que compartirla entonces esta parte esta idea de financiamiento por terceros puede ser una temática o un punto que podamos discutir en alguna sesión por ejemplo si si laurelena le gusta la idea creo que en el chat de la semana pasada ella decía a mí me gustaría o yo podría presentar el tema de cooperativas pero también te podríamos pedir si quieres digamos que hagas una sesión o nos apoyes en algo relacionado con esto de financiación a través de terceros ¿no? en qué consiste cómo ayuda ¿no? cuáles son las ventajas o cuáles serían las desventajas si es que existen para que pensemos en una persona o un inversionista ¿no? también esto que dices de las diferentes fases para generar el cohousing podemos compararlo con lo que ofrece Durrett el libro de Charles Durrett o incluso el libro que nos proporcionan en la fundación Pilares y Jubilares en España también alrededor de cohousing pues comparar ¿no? ¿cuáles qué fases proponen o si están basadas en tu red? no lo conozco pero sería interesante también analizar entonces vean cómo son seis grupos que presentaron diferentes diferentes pues eso diferentes fundaciones organizaciones redes tanto en España como en Latinoamérica y que pueden ser como ejemplo ¿no? para que o que nos den pistas de por dónde queremos trabajar nosotros ¿sí? entonces gracias grupo seis y tomar todas estas ideas y estos comentarios para el trabajo que vamos a hacer a continuación pero antes de pasar a nuestro trabajo colectivo vamos a ver qué nos dice el grupo siete que trabajó la ley general de vivienda en México digamos qué tan posible es este sueño que queremos no sé si quién de las que están en el grupo que también son puras mujeres María Carmen Flor Lucía Ivette Norma ¿quién se anima a comentarnos qué trabajar? ¿quién se anima? estamos muy calladas pero sí si Ivette yo le sugiero a Ivette ¿Ivette está por ahí? ¿si estás Ivette? no se escucha por ahí tampoco nos contestó en el chat bueno ¿entonces quién se anima? yo me animo Ándale adelante ¿eres Norma? Norma sí Norma adelante Norma este pues estamos entrando ya no a la parte descriptiva de un lugar o de las actividades estamos entrando ya a la densidad de las leyes está un poco esto denso pero quisimos ofrecérselos de tal manera que ustedes tuvieran una referencia para búsqueda mencionando los artículos en donde se se relacionan con lo que es nuestro tema se llama simplemente ley de vivienda está basada en la en la constitución en el artículo cuarto que todo 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 mundo tiene derecho a una vivienda entonces nosotros bueno fue esta publicada el 27 de junio de 2006 y esta ley regula todo lo que aquí se deriva este viene del ejecutivo hay una comisión intersecretarial con las diferentes secretarías para que cada una aporte la parte que le corresponde y se y también se 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 regula ¿verdad? conforme a la ley bueno la ley nacional de desarrollo que es ya de también de la constitución el programa nacional de vivienda aquí nos dice que todos tenemos derecho a una aquí hasta la parte del calce no les voy a leer todo porque si no se nos iría mucho a menos que quieras Margarita no no adelante este se va a la parte de abajo dice donde habla esta comisión intersecretarial que se facilita créditos a toda la población ¿verdad? que es para toda la población estamos hablando ya de que esto ya es un como dicen no es una mercancía es un derecho y realmente cualquier persona lo puede accesar en nuestro caso si gustas pasar a la otra lámina si este el el gobierno trabaja a todos los tres niveles entidades relativas municipios y también se apoya con otros sectores como son las organizaciones de la sociedad civil y también los particulares o sea la iniciativa privada aquí sabemos que podemos hacer tanto mejoras como construir una casa aquí básicamente no estaban ahorita que mencionabas lo que están haciendo ustedes de empezar con las áreas comunes y de ahí se van a la construcción de las viviendas particulares y esto yo creo que en este caso aquí se va directamente a la construcción de un techo o sea donde las personas tengan un techo donde puedan este vivir dignamente entonces esto el financiamiento las disposiciones generales del financiamiento son créditos y subsidios y ahorro de los beneficiarios aportaciones de los sectores público social y privado ya si quieren andar un poquito más en esto está en el artículo 47 ahí lo ven en la primer en la primer párrafo y también si se trata de lugares que son que pertenecen a a ejidos o comunas si ahí ya se necesita intervenir con el instituto nacional del suelo sustentable se nos hizo importante destacar esto que está en los artículos 69 y 70 y bueno también la parte ecológica que están en los artículos 71 84 el gobierno dice que proveerá el uso de energías renovables mediante ecotecnologías nosotros nos podemos acerca de la producción social de vivienda nosotros nos podemos volver a autoproductores y autoconstructores sí dice que individuales o colectivos aquí señalamos nosotros hasta abajo de la página colectivos porque esos somos en distintos tipos modalidades y necesidades de vivienda y también se habla de que hay otros productores y agentes técnicos especializados que operen lo importante era que sin fines de lucro para como organismos no gubernamentales asociaciones gremiales o instituciones de asistencia privada para apoyar estas tareas está esto en el artículo 86 si me haces favor de dar la vuelta a la otra diapositiva bueno ya nos también nos toca a nosotros porque correspondemos y entramos dentro de estos grupos de los grupos vulnerables aquí nosotros no tendríamos excusa de que nos dijeran que no nos pueden apoyar por la cuestión de que somos adultos mayores se habla también de convenios de capacitación por universidades organismos no gubernamentales y consultores especializados entre otros y está el artículo 89 para esto luego nos habla ya con más detalle de las organizaciones de la sociedad civil para adquirir mejorar construir o producir socialmente la vivienda y esto hay una ley que ahí nos faltó subrayarla con negritas hay una ley federal de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil está en el artículo 91 luego la parte de las cooperativas las sociedades cooperativas de vivienda y dice son aquellas que se constituyen con objeto de construir adquirir arrendar mejorar mantener administrar o financiar viviendas o de producir obtener o distribuir materiales básicos de construcción para sus socios se rige por la ley general de sociedades cooperativas y estas cualquiera cualquier proyecto debe estar inscrito en el registro público de la propiedad y comercio aquí sí entraría lo que mencionaba yo antes de que quizás no nos tomaban en cuenta para empezar por áreas comunes como lo que están haciendo ustedes Margarita pero aquí sí se habla de construir adquirir arrendar mejorar mantener o administrar probablemente aquí sí entrara esto de que no se tiene todavía el proyecto terminado no se tienen todavía los recursos completos pero se va a empezar por algo quizás está en el artículo 92 y luego también hay una ley que se llama ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil esto es para animar alguna sociedad que nos quiera ayudar una OSC que nos quiera apoyar y que no le estén dando más recursos de arriba en la federación por lo menos consultar esa ley así que está también señalada en negritas y luego habla también de los patrimonios que cuentan las sociedades cooperativas que son el capital social igualitario e indivisible de los socios los excedentes de la actividad de la sociedad cooperativa ya sean donaciones subsidios herencias y otros está esto todo especificado en el artículo 93 y luego ya cuestión de más de ahora sí que de pleito la denuncia popular y responsabilidades en los artículos 95 y 97 y finalmente mencionamos que toda la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental es que todos tenemos derecho a derecho a tener acceso a la información pública sobre vivienda es importante enterarse de los acuerdos que haya entre la federación y los gobiernos cuando vamos a solicitar pues financiamiento subsidios o algo porque podemos llegar a las oficinas en las entidades federativas y nos dicen no pues nosotros no tenemos nada pero entonces es importante que nosotros estemos muy al día en el sentido de cuáles acuerdos ha tomado el gobierno federal con las entidades federativas para realmente saber qué está disponible y cuáles son vigentes eso sería casi todo hicimos nada más una opinión al final no sé si quieras pasarla nos pasamos de las tres láminas pero pues era nada más mencionar que somos grupo vulnerable por ser adultos mayores y que las las organizaciones de la sociedad civil y grupos privados nos pueden apoyar en acciones habitacionales a productores sociales de vivienda porque en eso nos constituimos nosotros productores sociales de vivienda aunque no seamos arquitectos ni ingenieros ni nada y una opinión de grupo consideramos que este seminario puede ser precisamente un semillero de organizaciones que promuevan este modelo de convivencia social y a través del cabildeo e incidencia en las legislaturas locales y federal a fin de impulsar el apoyo a través de los instrumentos y programas del gobierno federal que otorga para este fin así mismo se propone adherir a la red a la facultad de arquitectura ingeniería y derecho entre otras tal y como le menciona el artículo 84 ¿por qué? porque son las áreas más así que más destacadas ¿verdad? ¿sí? y el punto clave aquí dar prioridad a la sociedad en situación de pobreza y personas vulnerables en donde aquí entramos nosotros como adultos mayores hay también otras organizaciones tanto en México como en el extranjero bueno internacionales que apoyan que regulan el derecho a la vivienda por si ustedes quisieran consultarlas ahí están anotadas el Banco Interamericano de Desarrollo y no alcanzo a verlas de abajo pero la Cámara Nacional de Industria y Desarrollo y Promoción de Vivienda y este bueno las van a tener de todas maneras guardadas perdón es que quería que se viera un poquito más la última para que vieran los organismos creo que es esta no espérate arriba esta es la siete la última Comisión Económica para América Latina es la última es que sí son como seis o siete algo así Comisión es que se sale de la bueno es que como ustedes este comprenderán condensar una ley no es sencillo pero ya por lo menos creemos que les dimos puntos para consulta y este y bueno pues lo hicimos con mucho gusto con mucho amor y esperamos que les sea de utilidad muchas gracias ahí ya te ves Norma todas las son los organismos internacionales son internacionales e internacionales de vivienda el Banco Interamericano de Desarrollo la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Comisión Económica para América Latina Cámara Nacional de la Industria de la Construcción Consejo Nacional de Población y Comisión Nacional de Vivienda así que si en algún lado se nos cierran las puertas podemos ir a otro y ese otro nos van a pasar a otros y así sucesivamente entonces eso es también una referencia que nos puede hacer de utilidad y si me permiten más bueno en otro momento que me permitas hacer un comentario no entra dentro de nuestro trabajo por eso si en otro momento me lo permites con mucho gusto lo hago para no mezclar cosas si quieres de una vez si el casi cohousing empezó no sé si fue en España más bien o en Dinamarca ¿verdad? en Dinamarca creo que sí ok el cohousing a mí yo como veo que tanto incorporamos tantas palabras al vocabulario en español de repente ya la palabra en español ya se nos olvida a mí me encanta la palabra vivienda colaborativa y me gustaría mucho que anexáramos siempre entre paréntesis cohousing ¿por qué? porque es la referencia tanto para buscar en internet como para relacionarnos estamos así pero sí que mantuviéramos nuestro idioma algo que también y les voy a decir por qué se me hizo esto bueno por un lado por la lingüística pero por otro lado creo que hay muchos modelos que en la parte capitalista se nos han ido tremendamente a los extremos hay lugares de residencia como les llaman casas de reposo o albergues o lugares de residencia los que son financiados los que son privados a veces no están al alcance de la gente que no tiene recursos y los otros pues no los hay tanto ¿verdad? entonces como que esto nos está dando un punto intermedio de acercamiento entre esas dos realidades con las que contamos o no contamos ¿verdad? como es el caso por la gente de extrema pobreza en donde esto realmente se podría ver se podría ver una pues una mayor equidad ¿verdad? sobre todo porque las personas mayores a veces llegan solos ya no hay familia ¿sí? y esas personas trabajaron dieron su vida por su país por su familia etcétera y no hay donde puedan aterrizar el resto de sus días entonces creo que esto nos da ahorita que mencionaban esta de Ashuntase me encantó toda la filosofía de Ashuntase como para incorporarle muchísimo a nuestros a nuestro pues acervo ¿verdad? que estamos logrando aquí contigo muchísimas gracias no sé si tengan preguntas o algo muchas gracias Norma bueno pues este grupo 7 que analizó la ley general de vivienda pues fíjense la cantidad de información y de tips que podemos que nos dio así de una primera mirada ¿no? es echarse el artículo meterse echarse un clavazo al artículo y revisar cómo sí se pueden hacer las cosas a quién hay que acudir cómo llegar a lo mejor necesitaremos un gestor que sepa de leyes y de cosas para llegar y pedirlo lo necesario y a la persona adecuada o a la institución adecuada ciertamente hay muchos programas que ahí están y que no sé que no sabemos cómo llegar a ellos y cómo aprovecharlos pero tendremos que pues eso seguir haciendo búsquedas y como decía Norma pues ahí están los referentes para para digamos para escarbar mejor y identificar qué necesitamos para eso de hecho hoy en la mañana antes de empezar la sesión como a las 8 o 9 no sé qué horas les mandé esta presentación a todos les mandé la presentación primero para que la tengamos tengamos la información digamos directa y la utilicen y saquen la información adecuada para para echar avanzar en sus en los diferentes proyectos entonces ahí están esa y si les interesan las otras presentaciones también las podemos mandar si es necesario o ponerlas en el en el grupo de la red para que tengamos acceso a ellas y revisar lo que haya que revisar cuando Norma iba hablando pensé también que en la semana me escribió Magdalena no me acuerdo cómo se apellida Magdalena y no sé si está presente pero Magdalena es una joven de la UNAM entiendo bien que está haciendo su tesis ahorita está en su proceso de tesis que digamos y el tema tiene que ver con cohousing bueno con vivienda colaborativa y este y cooperativas exactamente no sé porque nada más me me no sé si estás presente por ahí Magdalena pero lo que quiero llegar es que dentro del grupo lo vamos a ver ahorita nuevamente la cantidad de de personas especialistas en diferentes temáticas y disciplinas que al formar parte del grupo nos van a ayudar a a presentar ciertos temas desde la especialidad y que nos van a dar se te apagó tu micrófono Margarita ah perdón perdón no sé se cerró el micro no sé en qué en qué momento se cerró el micro pero lo que decía era que casi casi abiertamente le pediría a Magdalena que posteriormente en alguna que se que se apuntara para algunas de las sesiones y nos contara qué está haciendo en su tesis me parece que este el ejercicio que hicieron el grupo siete es central para considerarlo en tu trabajo de tesis porque ciertamente pues es la ley la que nos está apoyando para este tipo de proyectos colectivos también me acordé que ya se los había mencionado no sé en qué momento pero creo que cuando presentamos la guancha que está también cuando leí estos organismos nacionales también está la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción esa Cámara tiene programas sociales y dentro de los programas sociales podemos ver si la Cámara Mexicana de la Industria ahí está la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción yo tengo una Cámara Nacional de la Industria de la Construcción que dentro de sus programas sociales podemos solicitar que amplíen el esquema o lo que sea para apoyar en estos proyectos de cohousing o de vivienda colaborativa, porque yo creo que son los mecanismos, como decía Norma, para que esta posibilidad de vivienda colaborativa llegue a toda la población. A lo mejor es un sueño guajiro y una idea como un horizonte utópico como lejano, pero yo creo que podemos ir avanzando, ir como dejando huella para que no solamente logremos nuestros proyectos, sino invitemos a otros a organizarse y lograr diferentes grados del proyecto. Por ejemplo, me quiero imaginar en la comunidad nuestra, la huancha está dentro de un pueblo, un poblado que se llama Puente Caporal, donde hay muchos adultos mayores, muchos de ellos son ejidatarios que yo conozco en las juntas ejidales. Entonces, me ocurre ahorita que se puede organizar, bueno, ya hicimos el proyecto de la biblioteca que es un espacio para todos y es en ese espacio donde podríamos generar una especie de casa de día para que los adultos mayores se acerquen y empecemos a apoyarlos en términos de nutrición, de cuidados, de autocuidado. Es decir, como bajar todo lo que vamos aprendiendo y sistematizando en esta red para difundirlo, para llevarlo a otras comunidades con las que trabajemos desde diferentes disciplinas y entendamos que no queremos lograr esos proyectos tan sofisticados que conocimos en este seminario, como es el de Travenzol, por ejemplo, en España. Pero sí, ¿qué podemos llevar o aplicar o tropicalizar o mexicanizar de eso que hemos aprendido de los diferentes espacios a los que hemos entrado en este ejercicio que hicimos? Entonces, bueno, vamos al grupo 8 que falta. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Precisamente por todos los especialistas que pueden intervenir en su proyecto? pero además por el otro modo no nada más se trata de decir a las personas que están los recursos que quedan fuera o sea, también están los que tienen recursos tecnológicos y que están fuera entonces, como es posible que no vea no tenga un proyecto para las personas que trabajan en ella tanto académicos como administrativos no sé no sé si escucharon lo que nos comentaba Yolanda Alfoncina lo que comentaba ahorita pero precisamente algunos miembros de los que están presentes en el seminario ah, por cierto también les mandé con la presentación de hoy la primera base de datos la primerita para arrancar, digamos que es las 154 personas inscritas en el seminario y que han entrado diferenciadamente unas con menos menos tiempo otras más a veces entran en fin no ha sido hay unas muy constantes y que han estado en todas las sesiones todo el tiempo pero también gente que esté interesada y que no tiene todo el tiempo porque tiene otras actividades o lo que sea entonces esa base de datos que les mandé es una tabla de Excel muy 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 primaria todavía se las mandé también para que vean quiénes son y dónde están bueno nada más quiénes son las personas que estarían interesadas en formar parte de la red entonces ahí hay gente de todas las disciplinas y como dice ahorita Yolanda Alfonsina nos dice cómo cómo involucramos a las facultades a la bueno quiero decirles que ya creo que en la primera o en la segunda sesión si no mal recuerdo les comentaba que nosotros formamos parte del SUIEF que es el seminario universitario interdisciplinario en envejecimiento y vejez está presente varios entre ellos Grecia no sé si está presente ahorita Grecia pero ese seminario nos podríamos acercar al SUIEF porque somos parte del SUIEF para comentarles la idea de generar este este grupo esta red interdisciplinaria de apoyo y que en fin que está muy interesado no solamente en los proyectos de vivienda colaborativa sino en otras o las temáticas que que abonen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores entonces que hay jóvenes hay distintas disciplinas en fin sería cosa también si les interesa y les parece buena idea acercarnos al SUIEF que es una manera institucionalizada ya de la UNAM por supuesto que está la facultad de arquitectura está sociología está antropología está psicología está medicina están francamente todas las facultades escuelas institutos y centros participando del SUIEF para que también digamos hagamos como trabajo colectivo o colaborativo con ellos aunque no es no es un objetivo del SUIEF este tipo de redes tan específicas y surgidas de la manera en que surgió esta pero ver la manera de empezar a hacer este de trabajar no sé si estás por ahí Grecia que nos puedas comentar si no pasamos al al último grupo al grupo 8 que trabajó sociedades cooperativas en México no sé si está quien quiere presentarlo por ahí dale adelante bueno pues este nosotras estuvimos viendo de las sociedades cooperativas en México es importante que sepamos que en México porque tenemos que tener muy en cuenta que la legislación es diferente en cada país y la manera en que se manejan las propiedades y todo esto es también muy diferente en cada país estaba viendo ahorita que hablaba Norma de las leyes de vivienda comentó algo sobre las sociedades cooperativas de vivienda me llamó mucho la atención porque nosotras nosotras en los tipos de cooperativas en México encontramos tres tipos que incluso teníamos la duda de que en cuál grupo podría caber lo que queremos entonces tenemos en estos tres grupos de consumo de producción de ahorro y préstamo pero no encontramos una de vivienda como tal por eso me llama la atención que en las normativas anteriores si se mencione creo que tú Margarita nos decías que la que sería oportuna sería la de ahorro y préstamo que se constituyen y organizan conforme a la ley general de sociedades cooperativas su objetivo es realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios y forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo yo creo que no les voy a leer todo porque pues igual sería muy denso de hecho elegimos hay muchísima información pero el chiste es como no perdernos en todo esto habíamos puesto esto de la constitución al capital social y la administración les digo algo rápidamente porque realmente creo que importan más los pasos para crear la cooperativa pues la constitución dice mediante federatario público y a través de la inscripción de sus estatutos sociales ante un juez de distrito etcétera o sea son este como pasos ¿no? capital social se integra por certificados de aportación que pueden hacerse en efectivo bienes derechos trabajo los certificados son normativos indivisibles de igual valor deben actualizarse anualmente la administración corre a cargo de una asamblea general y de un consejo de administración esto ya lo habíamos más o menos visto las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo además de contar con los anteriores debe tener al menos uno de los siguientes órganos comité de crédito o su equivalente comité de riesgos director o gerente general auditor interno bueno de las responsabilidades de los accionistas la responsabilidad es limitada cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubieran suscrito será suplementada cuando los socios respondan a prorrata por las operaciones sociales hasta por la cantidad determinada del acta constitutiva alguien por ahí nos va a hablar afortunadamente que hace cooperativas porque no bueno fondo de reserva se constituye por el 10 o 20% del 10 al 20% de los rendimientos que obtengan las sociedades cooperativas en cada ejercicio y ahora sí los pasos para crear una cooperativa lo primero es definir el tipo de cooperativa hay estos tres tipos pero debe haber una que sea para vivienda digo si la están mencionando debería haber una integrar a los miembros de la cooperativa para el tipo de préstamo y ahorro se necesitan 25 miembros integrantes determinar los derechos de los cooperativistas se reconoce un voto por cada socio independientemente de sus aportaciones la ley exige que haya igualdad de derechos y obligaciones de los socios constituir la asamblea general que es un órgano supremo donde los asuntos importantes de las sociedades se discuten y se votan en ella se deciden los acuerdos que obligan a todos los socios la ley y su reglamento elegir a los miembros del consejo de administración que es un órgano ejecutivo designado por la asamblea general de acuerdo con sus bases constitutivas designar un consejo de administración que es un órgano que debe estar compuesto por lo menos por un presidente un secretario y un vocal si la sociedad se compone por menos de 10 miembros bueno no puede ser solo es necesario nombrar un administrador para las sociedades de ahorro y préstamo el consejo administrativo no tendrá menos de 5 miembros ni más de 15 escoger a los miembros del consejo de vigilancia yo creo que ya no les leo este punto por punto si margarita o bueno no es tanto no no es bien este la reflexión que podemos sacar de esto si quieres bueno le leo los puntos nada más que están con negritas escoger los miembros del consejo de vigilancia crear las comisiones de ley solicitar la autorización de uso de la denominación o razón social acudir a formalizar la constitución antecedetario público este esto de formalizar la constitución antecederario público veíamos que yo creo que por la pandemia se empezó a hacer por internet entonces creo que puede ser por internet y bueno acudir al servicio de administración tributaria ok bien bueno pues como ven este este es una una ley también importante de echarnos un clavado a lo mejor si hay alguien que creo que si hay alguien que está que es egresado de derecho y que sabe de leyes o de lectura de las leyes porque también es un un vocabulario específico ¿no? y con palabras y términos como muy claros para ellos y que necesitamos bueno pues eso como entender perfectamente bien cómo se constituye una cooperativa si existe o no una cooperativa específica para viviendas o cabemos en el en el tercer rubro que es el de préstamo y ahorro en fin yo creo que que es importante también que pues eso apoyarnos y que de alguna manera yo insisto en la en la tesis que está escribiendo Magdalena es importante que considere todos estos elementos si está si su tesis tiene que ver con con vivienda social ¿no? con arquitectura social y en fin no solamente considerar esto sino todos los todo lo que hemos visto entonces yo creo que que los trabajos muchas gracias grupo 8 yo creo que este recorrido por los diferentes trabajos que se hicieron en los distintos grupos es muy enriquecedor en términos de ideas ¿no? de 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 darnos cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando que que no digo no para desilusionarnos ni no desinflarnos sino darnos cuenta de que hay que organizarnos y que hay que considerar muchos elementos sirviendo si si trabajamos en áreas de de no disciplinares o áreas de 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 temas para ir como imaginando qué vamos a hacer o cómo vamos a seguir con nuestro trabajo entonces hasta aquí es el trabajo que realizaron los ocho grupos que me parece que fue muy rico muy rico y muy complementario unos con otros ¿no? desde ejemplos que podemos ver de qué se está haciendo en en Latinoamérica particularmente en Chile en Uruguay en México también de hecho así como ustedes se echaron un clavado a estas estas propuestas que les hice yo seguí buscando información sobre vivienda colaborativa en México y hay muchos ejemplos unos exitosos otros con muchos problemas entonces es como entender de digamos qué qué problemáticas han tenido para no caer o para liberar librarnos de esas de esas problemáticas o trabajar para durante los próximos meses en todos estos elementos que nos permiten como fortalecer no solamente nuestro grupo sino todos esos conocimientos que necesitamos para ver si estamos listos si estamos preparados para vivir colectivamente en una vivienda colaborativa entonces vamos a pasar antes del descanso les voy a dar tres vamos a revisar cuatro laminitas para entender cuál es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy esto es nuestro programa de todo el seminario y como ven hemos ido como increchendo y vamos hemos ido avanzando en conocimiento en información para llegar a esta última sesión del día de hoy digamos de cierre del seminario pero principio de la red para ver por dónde empezamos a hablar de nuestra red qué quiere decir eso de la misión de la red o del grupo la visión los objetivos los estatutos los reglamentos cómo se forma esta red cómo vamos a trabajar cómo nos vamos a organizar entonces de eso va digamos ese es como el como el objetivo fundamental del día de hoy para como a partir de ahora imaginarnos qué sigue de acuerdo entonces recuerden esta presentación se las mandé a todos la tienen en sus computadoras en sus correos electrónicos para porque necesitamos como revisarla y subir y bajar en las láminas para el ejercicio que vamos a hacer hoy de acuerdo entonces no se nos olvide que nuestro seminario que tuvo como objetivo la vivienda colaborativa o el co-housing para mejorar la calidad de vida objetiva y objetiva de las personas adultas mayores es un es una digamos es un área de la calidad de vida cuando hablamos de calidad de vida estamos hablando se acuerdan de muchos ejes de elementos o factores o indicadores subjetivos y objetivos pero cuando decimos digamos el concepto de calidad de vida siempre es como muy personal que es para ti calidad de vida o para ti que mejora tu calidad de vida que no necesariamente son los mismos elementos que le ayudan a su mejoramiento de calidad de vida para otra persona porque depende de una trayectoria de vida de las rutinas cotidianas de la vida cotidiana de la manera en que se ha desarrollado la familia como decía Yolanda hace rato hay personas en este país tan heterogéneo en términos de clases sociales de grupos sociales de vivencias de procesos culturales habrá también las personas adultas mayores también aunque es un grupo que parece homogéneo es totalmente heterogéneo desde las edades porque desde 60 años ya son considerados adultos mayores hasta los 100 pensando que hay por lo menos dos generaciones cada 30 años hablamos de una generación estamos hablando de por ejemplo mi mamá y yo estamos en el mismo grupo de adultos mayores nada más que mi mamá tiene 90 y yo tengo 64 entonces digamos la la pues todo digamos el proceso su vida cotidiana su su nivel de 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 dependencia o de independencia pues es distinto en fin entonces y eso lo puede pensar cada uno de nosotros entonces esta este modelo de vivienda colaborativa es uno de los elementos que ayuda a mejorar la calidad de vida pero que hay otros muchos que nos van a permitir también ganar grados de calidad de vida aunque todavía no vivamos en una vivienda colaborativa lo que sí es importante es que nuestra red no se olvide de que los tres los tres elementos o las tres condiciones más presentes en las personas adultas mayores son estas los niveles de soledad los niveles de pobreza y los niveles de enfermedad entonces si queremos mejorar o proponer caminos modelos esquemas para mejorar la calidad de vida en personas adultas mayores incluyamos también aquellos que no lo han pensado no han podido o no pueden o no se imaginan vivir en una vivienda colaborativa pero que necesitan un apoyo de una red que les permita pensar cómo cómo trabajar con la soledad o cómo salir de la soledad no deseada esa que no es la pobreza o las distintas enfermedades entonces pensando en eso también tendríamos que de hecho cuando cuando se hizo el ejercicio de los objetivos de la red de esto que leen ahí y que estén chiquitos porque son muchísimos son las aportaciones de ustedes a través de las los cuestionarios que han respondido fíjense que puse en rojo lo que no tiene que ver con cohousing y en azul lo que sí tiene que ver con cohousing entonces simplemente si decimos cómo nos organizamos en el trabajo a partir de ahora podemos decir bueno a mí sí me interesa los temas de cohousing porque ese es nuestro proyecto queremos salir adelante con nuestro proyecto de cohousing entonces ahí están una serie de objetivos de la red que tienen que ver con cohousing son los asuntos pero la red también está formada por mucha gente que no forma parte de un grupo todavía que todavía es joven para pensar en un grupo de vivienda colaborativa o que trabaja con adultos mayores pero no necesariamente en el tema de vivienda colaborativa pero que quieren formar parte de la red entonces esos objetivos en rojo son los que no hablan de vivienda colaborativa pero sí hablan de elementos que necesitamos trabajar u objetivos hacia dónde trabajar para cumplir y que tiene que ver con mejoramiento de la calidad de vida en términos de personas adultas mayores en términos de salud de desarrollo de modelos de cultivo modelos culturales en fin de maneras de organizarnos y tal entonces a partir de estos objetivos que no voy a leer ahorita tenemos que decir cómo qué tenemos que hacer dentro de nuestra red qué temas tenemos que trabajar para cumplir por ejemplo con el objetivo cuatro con el objetivo seis o con el par entonces pensar en los objetivos nos permite no solamente generar temáticas a trabajar sino maneras de lograr esos objetivos actividades podemos invitar a especialistas podemos hacer un diálogo una mesa de diálogo entre tres o cuatro personas que nos y nosotros como como espectadores podamos este asistir a una mesa de diálogo para ir como cumpliendo con estos objetivos acercándonos al conocimiento de las diferentes temáticas que queremos trabajar entonces bueno esa es la de objetivos pero después también en la presentación que les mandé están las diferentes nombres para nuestra red entonces hay cosas como muy cercanas al co-housing y vivienda pero también hay otras que hablan de una red más de calidad de vida en la vejez por ejemplo o de o de apoyo a personas adultas mayores es decir una red mucho más amplia en términos de entonces claro tendríamos dentro del ejercicio ahorita vamos a ver para qué vamos para qué nos sirve esta lámina ¿de acuerdo? entonces a partir de lo que se ha dicho hasta ahora tenemos que pensar en nuestra misión y nuestra visión que es diferente la misión es la razón de ser de nuestro grupo nuestra razón de ser y la visión se refiere a dónde queremos llegar ¿no? qué somos para llegar a dónde queremos llegar y cómo vamos a lograrlo ¿no? entonces en la misión tenemos que considerar qué somos ¿no? entonces se hace una primera propuesta de somos un grupo de personas en México no todos somos profesionistas no todos somos profesionales no todos somos especialistas en alguna disciplina pero somos un grupo de personas en México que constituimos una red de trabajo de apoyo mutuo y de colaboración y entonces lo de formar viviendas colaborativas en las que personas adultas mayores pueden mejorar su calidad de vida durante el proceso envejecimiento y vejez etapa de la vejez cada grupo ahorita determinará si nos quedamos con una misión así o le modificamos y le en vez de poner personas en México ponemos mexicanos o si no todos somos a lo mejor no todos somos mexicanos pero bueno si queremos las palabras en azul o no las queremos la queremos hacer más general pero es decir pensar en cómo tenemos que redactar cómo puede quedar mejor redactada nuestra misión y la visión es lo que queremos lograr ¿no? ¿qué queremos? ¿qué tenemos como visión? lograr una comunidad en red solidaria de colaboración ayuda mutua y apoyo en problemas de personas adultas mayores acercando el co-housing y otros modelos de envejecimiento exitoso para mejorar la calidad de vida en la vejez entonces lo podemos dejar así le podemos quitar palabras le podemos agregar otras el chiste es que en cada grupo trabajemos estas láminas ahorita vamos a ver cómo esta lámina tiene que ver también con a la hora que nos constituyamos como una red tenemos que imaginarnos cómo vamos a lograr esa misión qué tenemos que hacer para llegar a lograr esas metas que nos proponemos en nuestra misión de manera muy general entonces las metas las podemos dividir a corto a mediano y a largo plazo pero a lo mejor cada un grupo podría decir no 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 es que esa meta que está a mediano plazo la tenemos que lograr a corto plazo o la de corto plazo no pues es más a mediano en fin habrá que analizar esta lámina también en los grupos para hacer el ejercicio ahorita vamos a ver cómo aquí así es la lluvia de ideas que se manifestó por parte de todos ustedes de los temas a tratar en nuestras próximas reuniones son muchos temas lo mismo hice lo puse en rojo los temas totalmente relacionados con cohousing pero fíjense en negro todos los temas que se aportaron en el grupo con todas las cuestiones que se contestaron que son mucho más generales y más amplios que nada más el tema de cohousing es decir cómo podríamos ir avanzando como lo han hecho otras otras asociaciones mientras se construye ese cohousing en qué podemos seguir trabajando y aprendiendo para para que nuestro cohousing sea realmente esté totalmente bien planeado y cumplamos con sus objetivos que queremos habrá que revisar esa lámina también estas se las pongo para recordarles o recordarnos todas las todas las disciplinas que están presentes en nuestro grupo tenemos tanatólogos gerontólogos sociólogas derechos psicología urbanismo pedagogía de tal manera que digamos híjole es que sería padrísimo que hubiera un tema de logoterapia o uno de gerontología o que hablara invitáramos a dos tanatólogos o los tanatólogos tanatólogos que están en el grupo se comprometieran a una sesión y que nos contaran cómo las personas adultas mayores se pueden apoyar con en fin ingeniería química arquitectura administración contaduría y entonces cada uno de ustedes va imaginando de cómo cómo nos nos ayuda o cómo podría colaborar particularmente en la red entonces bueno esto esto ya es el ejercicio dos que vamos a hacer ya hicimos una primera aproximación con todas estas no las voy a leer pero con todos estos cuadros azules que se realizaron en cada uno de los grupos ahí están todo lo que se hizo en los diferentes grupos pensando en fechas en temas en objetivos en lugares en este producto en fin pero con todo eso que se hizo fíjense la idea es que todos estos son los que lo que me entregaron que hagamos este ejercicio vamos ahorita a descansar diez minutos pero quince minutos pero después nos vamos a formar en nueve grupos de cinco personas al azar para resolver estos seis cuestionamientos uno vamos a analizar la lámina de objetivos y darle el visto bueno o agregar o modificar o lo que sea este a esa lámina lo que quieran agregar lo subrayan o lo ponen con color verde o como sea para este para ver que eso es lo que modificaron o agregaron o quitar si consideran que algo hay que tacharlo porque no es propio de lo que queremos hacer se tacha es la lámina de objetivos pero después tenemos que analizar la lámina de misión y visión que es aceptarla así como está o quitarle lo azul o agregarle lo rojo o modificarla con palabras con verbos como quieran hacerla más amplia más cortita es decir misión y visión que son dos párrafos luego elegir el nombre de la red según lo que hemos visto en toda nuestra sesión de hoy todo lo que aprendimos y nos quedó así como de ideas de las presentaciones que hicieron en cada grupo y de las de las leyes que revisamos vimos por encima tenemos que pensar en el nombre de la red un nombre que diga que se aproxime a la misión ni visión por eso está en tercer lugar para pensar en el nombre pues tenemos que decidir por dónde va el asunto y si nos parece hay una serie de propuestas ahí si ustedes proponen otro nombre más completo lo ponen en rojo al final para ver si digamos para agregar luego con la lámina de temas vamos a llenar la tabla azul es decir ahorita van a ver esta es la tabla azul que ya le quite dos columnas porque ahorita lo importante es pensar en qué temas para lograr qué objetivos tenemos objetivos bien claros con verbos en infinitivo queremos ofrecer conocimientos sobre los que o queremos apoyar o formar o analizar entonces con cada objetivo qué tema tenemos que trabajar o un tema nos va a servir para dos objetivos o dos temas para conformar un objetivo y lo más digamos lo que ahorita vamos a el primer ejercicio es de trabajo en colaboración y de apoyo mutuo es esta columna de presentador o responsable o este o el guía de esta sesión para que no no se sienta como que yo soy el responsable de una presentación sino más bien este quien se quien se apunta para apoyar una sesión es decir por ejemplo yo leía en el chat de la semana pasada que este Laurelena decía yo puedo dar una presentación porque yo estoy en finanzas o no me gusta y tal sobre cooperativas entonces ya hace rato ella decía pues podemos hablar de de un este socio capitalista o algo así entonces dentro de los objetivos o dentro de las temáticas buscar cuáles son las que se responderían qué objetivos se irían cumpliendo en esa sesión que este que haríamos bueno que estaría como responsable Laurelena y entonces ponemos ahí Laurelena Urrutia este si alguien es tanatólogo pues yo le entro a esta parte o si alguien por ejemplo también todos todos dijeron sí 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 yo estoy dispuesto a guiar una de las sesiones o así entonces es como organizarnos para ver cómo y luego ya veremos cómo acomodamos las diferentes sesiones en las distintas fechas y tal pero tener esta lámina de hecho si bien tiene muchos más renglones para de ser posible cumplir con todos los objetivos a mediano y largo plazo no se trata de todo en un año pero pero sí como imaginar por dónde de acuerdo entonces me regreso a la lámina anterior esa es la idea ahorita irnos a tomar 10 minutos de receso después regresamos a la a la a la plataforma y nos vamos a organizar en nueve grupos de cinco personas o de seis personas las que las que se formen en nueve grupos para resolver esas seis cosas analizar la lámina de objetivos analizar la de misión visión elegir el nombre de la red y llenar el cuadro azul básicamente ok además este nada más como último punto es este bueno que cada participante diga no pues a mí me gusta yo yo podría ayudar con esta sesión no este y el número seis es yo les mandé les digo una base de datos muy primaria muy no este de origen que es nada más en Excel en una tabla de Excel está la lista de nombres y los correos que otras cosas necesitaríamos para tener una base de datos inicial a lo mejor el teléfono o el lugar de de origen o lugar de residencia más de que de origen de residencia a ver si no si nos organizamos por entonces bueno eso eso sería no sé si antes de irnos al descanso hay preguntas para el ejercicio que vamos a hacer este o sea quedó claro lo que vamos a hacer todos tienen en su correo electrónico la presentación completa con las láminas de las que vamos a hablar la presentación de hoy entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta si no tomamos diez minutitos de descanso estirarnos dar la vuelta tomar una galletita un café y a las doce quince regresamos a la sala para irnos a los grupos creo que ya estamos todos en la sala grande y les vamos a explicar es muy bueno es muy probable que los grupos no hayan terminado este me gustaría saber si algún grupo terminó alguien puede tomar el micro si en su grupo terminaron grupo ocho terminamos grupo ocho terminaron también el seis el cuatro también el dos el siete también entonces le vamos a pedir al grupo ocho que presente para ver cómo trabajó un grupo no nos va a dar no nos va a dar tiempo de ver todos los grupos pero entonces la propuesta es la siguiente vamos a darle el micrófono al grupo ocho para que nos presente lo que terminó ok y que comparte pantalla y nos presente lo que terminó terminando la presentación del grupo ocho lo que vamos a hacer es proponerles que el día veinticinco de octubre sea nuestra primera sesión bueno no antes de eso todo el grupo todos los grupos van a mandar lo que hicieron me lo van a mandar para yo hacer un concentrado y presentarlo el veinticinco de octubre con una primera propuesta de acuerdo entonces yo voy a estar como peloteando las ideas con las personas que me manden los trabajos de los grupos para tenerlo lo más completo posible y el veinticinco de octubre que es dentro de quince días justo el martes vamos a tener una primera sesión de la red de máximo dos horas donde se va a presentar ese concentrado y una primera propuesta de trabajo si les parece este va considerando todo lo que se mandó y entonces ese ese día veinticinco de octubre hacemos una propuesta de cómo trabajaría la red con qué periodicidad con qué temáticas a partir de lo que hayamos hecho en todos los grupos y y cómo nos constituiríamos si les parece bien ¿sí? entonces ahorita abrimos los micrófonos para para dudas preguntas y sugerencias pero entonces les damos la palabra y el micrófono y el para que compartan pantalla en el grupo ocho ¿verdad? ahora así es margarita voy a compartir pantalla voy a compartir pantalla y Olga Martínez ¿quieres tomar la palabra mientras comparten pantalla? gracias tenemos una duda tanto Hilda Rodríguez como yo queríamos apuntarnos para platicarles sobre este la economía silver que es en mayo del año que entra ajá pero no no este tuvimos a la mano el cuadro azul para llenarlo si quieren yo se los mando ok para que lo llenen y me lo mandan también de regreso para contemplarlo y digamos agregarlo al concentrado ¿les parece? perfecto gracias bueno gracias Olga entonces adelante grupo ocho ok bueno buenas tardes a todos nos tocó en cuanto a esto del seminario los objetivos de la red lo que vimos nuestro equipo fue estamos de acuerdo en formar la red cohousing formando un directorio general en México y este va a decir contar con asesorías de temas especializados específicamente para cohousing para la consolidación de proyectos también el objetivo también es acceder a la información e innovación a través de las redes en viviendas colaborativas y darle seguimiento desde la realidad heterogénea de México otro de los objetivos es invitar a participar a personas mayores interesadas en comunidades cohousing en México porque no todo el mundo se ha venido platicando está interesado en esto luego alguien tiene abierto su micrófono perdón luego también intercambio de ideas con cohousing de otros países y colaborar con investigadores de distintas disciplinas interesados en temas de cohousing una nota es los textos en color rojo que se habían puesto como objetivos se podrían clasificar en metas y acciones esta es una de nuestras sugerencias bueno ahora paso al punto 2 analizar misión y visión nuestra misión es constituir una red de trabajo para brindar apoyo mutuo y colaboración para formar viviendas colaborativas en las que personas adultas mayores puedan mejorar su calidad de vida durante el proceso de envejecimiento y etapa de la vejez luego la visión somos o ser una comunidad en red solidaria de colaboración ayuda mutua y apoyo en la vida y entorno de las personas adultas mayores acercando el cohousing y otros modelos de envejecimiento exitoso para mejorar la calidad de vida en la vejez luego nuestra propuesta de nombre sugerimos dos acrónimos que surgen del nombre obviamente de vivienda colaborativa cohousing que son revcom o revicom porque porque es más fácil tener el nombre así de decir ah revcom o revicom así somos la red por cualquier lado que te puedan inclusive para futuro que puedan funcionar en redes sociales y demás y que te ubiquen perfectamente revico luego el cuatro y el cinco son temas y presentador para organizar el trabajo de red pues como todos somos tenemos expertise en diferentes cosas pues sugerimos lo siguiente en lo que va a ser administración de un cohousing y el objetivo es aportar ideas para la formación de futuros cohousing está el licenciado Francisco Vigil luego tips para mueblar y equipar un cohousing el objetivo es crear un espacio idóneo para generar un ambiente seguro para un adulto mayor porque no va a ser lo mismo vivir en una casa normal común y corriente que vivir ya cuando a futuro tengamos limitaciones y ahí involucra un montón de cosas luego el tercero es un método participativo el tema y es el objetivo es proporcionar estrategias para la comunicación asertiva liderazgo manejo de emociones y toma de emociones si aquí la experta es la la señora elba perdón es que no no me sale el nombre elba guadalupe bonilla y luego otro de los temas es formación de la biblioteca habilitar un espacio de ocio y convivencia a través de la lectura y ahí estaría dando este tema María del Rocío para Rita otra de nuestras compañeras de equipo y por último por último temas actuales de salud holística en adultos mayores actualizar la estrategia para mejorar la salud integral del adulto mayor y aquí estaría la compañera Rosa Dalia Aguirre que ella tiene la expertisa en maestría de enfermería y con énfasis en adultos mayores información para agregar en el directorio de la red sería teléfono personal las disciplinas de formación o sea lo que somos de profesión y en campos de experiencia a lo que nos hemos dedicado porque tenemos una profesión pero nos hemos dedicado a otras cosas en el campo de la vida lugar de residencia y en donde nos interesaría formar el cohousing porque podríamos vivir en la ciudad de México pero nos queremos ir a vivir a una playa o nos queremos ir a vivir al campo o nos queremos ir a vivir al norte eso sería todo este de nuestra parte el equipo muy bien el equipo que aplicados es Francisco Vigil Ivette Carballo que soy yo María del Rocio Barrita que está en Oaxaca el Bago Adalope Bonilla que está en Torreón Coahuila y Rosabelle Aguirre que está también en Torreón Coahuila padrísimo equipo muy bien ok padrísimo algún otro algún otro equipo que haya terminado el equipo dos también este digo perdón seis seis también también terminamos órale Ana Laura adelante Laurelena Laurelena tú vas a presentar sí sí o si quieres o Lucía Lucía no quieres presentar Lucía es súper buena exponiendo no ni crean ni creas tú hazla porque tú eres y la que hiciste la redacción mejor Laurita ok qué elegante bueno la red de vivienda colaborativa ay perdón perdón mi hermano aquí la red de vivienda colaborativa para adultos el nombre es en México red de vivienda colaborativa para adultos en México ese es el nombre que proponemos este nos gustó y esto fue por unanimidad y en esta parte nosotros de verdad y no es por otra cosa pero Margarita nos gustó mucho el la parte de la misión sin embargo nosotros aportamos un elemento que para hacerlo en de una manera breve la parte de educación o sea no nada más la parte de constituir una red para nosotros armar nuestros proyectos sino que inmiscuir al resto de las personas que no tienen conocimientos o han tenido trayectos con los adultos mayores o que tienen la cultura restringida entonces podemos este incluirlos para colaborar entre todos en proyectos de educación social de educación social ok de educación social y eso es el mismo concepto creo que también por ahí cambiamos otra cosa pero muy chiquita somos un grupo de personas en México que constituimos una red de trabajo educación social apoyo mutuo para formar viviendas colaborativas en las que las personas adultas mayores pueden mejorar su calidad de vida durante el proceso de envejecimiento y etapa de vejez y la visión es lograr una comunidad de red solidaria igual de educación colaboración ayuda mutua y apoyo en problemas de personas adultas mayores acercando el cohousing y otros modelos de envejecimiento exitoso para mejorar la calidad de vida en la vejez aquí es lo único que consideramos muy importante porque la educación abarca muchas 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 cosas que consideramos que debe de ser incluido en el objetivo y en la visión del grupo dado que no es exclusivamente para armar los proyectos sino también de involucrar a la sociedad en esto y en estos las cooperativas de vivienda sé de cooperativas no de cooperativas de vivienda pero me comprometo a investigarlo y a dar el tema de las ventajas desventajas objetivos funciones y requisitos otro que sí me interesó mucho del proyecto que del anterior equipo fue esta parte del financiamiento de por inversionistas o sea a mí me gustaría armar los parámetros que un inversionista define para decidir ay perdón aquí dice perdón es decidir invertir que eso pues sería muy bueno para que si nosotros llegáramos o alcanzáramos algún inversionista que sea hacerlo atractivo para que le genere rendimiento el otro que está súper bien es la etapa de dependencia del adulto mayor que es identificar las etapas y acciones por cada momento de la vida del adulto porque dentro de los puntos que vamos a vivir cuando estemos en un cohousing es que en el momento de envejecer todos juntos no vamos a tener a lo mejor y no pasamos por las mismas etapas hay quien tendrá etapas más aceleradas y otras etapas más lentas entonces eso es algo importante Araceli nos propuso la parte de alimentación sana en adultos que es información valiosa para crear nuestra idea común de alimentación porque si vamos a estar en un modelo en el que vamos a comer todos los días en el mismo comedor y no tenemos la misma idea entonces tenemos que estar también en esa misma tesitura de esta situación Arte y Cultura por Lorena Lorena Orozco que es pintura, dibujo y escultura para activar la mente por medio de la creatividad que eso está muy 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 de moda lo he visto mucho en la la arteterapia este y Flor Rodríguez que nos dice el diseño de modelos de vivienda colaborativa que es una introducción a la vivienda bioclimática y sustentable que eso se me hace maravilloso porque nos estaba platicando incluso de que dependiendo de los lugares en donde se hagan los co-housing hay diferentes tipos de diseños dependiendo de el clima el lugar donde está ubicado etcétera etcétera entonces eso está padrísimo padrísimo y de lo que consideramos que debería de ser incluida además en la red sería la ubicación la disciplina que ejerce y el teléfono perfecto padrísimo que bien equipo yo agregaría que digamos en la lámina anterior que este pusieran más o menos su expertise su especialidad o su disciplina y tal para que la gente que no vio esta lámina y podamos organizar digamos un plan ¿no? este digamos lo va a presentar Laurelena Urrutia que es economista o que es no sé qué nada ¿no? ajá ajá perfecto padrísimo con mucho gusto bueno pues con esta idea muchas gracias equipo seis o no sé qué equipo era sí seis perfecto muchas gracias entonces se nos está acabando el tiempo quedan cinco minutos si les parece bien les pido a todos los grupos que manden su trabajo para yo hacer una especie como de consolidación y enviárselos nuevamente a todos para ver si le quieren quitar cambiar modificar o agregar y tengamos el material para nuestra próxima reunión que sería el 25 de octubre a las diez de la mañana va a ser una sesión breve nada más para presentar ese concentrado y proponerles digamos qué sigue dónde nos vamos a reunir en la medida de lo posible que nos podamos ver y conocer más en persona porque si es el trabajo es diferente ¿no? entonces si les parece bien este aquí cerramos la sesión de hoy les agradezco muchísimo digamos el entusiasmo de cada persona de los grupos del trabajo porque si por supuesto a todo el equipo de aquí de la UNAM que nos apoyó para hacer los grupos para para eso para organizarnos para regresar digamos todo lo que se necesita tecnológicamente para que estas grabaciones de estas sesiones se grabaran nos le me falta enviarles las últimas dos grabaciones que son la de la sesión de hoy y la sesión pasada que todavía no las tengo pero le voy a pedir a pues eso a nuestro equipo de Wendy de Víctor y de y de Miguel y Maribel ok Jessica que no conocía yo pero bueno este que hicieron posible que pudiéramos juntarnos tantas personas en un seminario y trabajar en equipos y tal gracias por su su actitud de colaboración de servicio yo creo que todo esto enriquece a la red a nuestra red que ya podemos darla por inaugurada el día de hoy ya veremos cómo nos llamamos y cómo vamos a trabajar un tema que voy a incluir que no lo dije pero desde luego es lo que implica una red cómo se trabaja en red cómo cómo tenemos que aprender esa cultura de red de escucharnos de respetarnos de integrarnos de dialogar que es muy importante para que y les aseguro que si nuestra red que va a ir funcionando al mismo tiempo vamos a ir avanzando en el conocimiento para que nuestros proyectos de cohousing avancen y se hagan una realidad eso sí segurísimo entonces les pido si alguien quiere agregar alguna pregunta por ahí está hola con su manita levantada sí hola adelante sí gracias yo trabajo en un lugar donde hay investigación y hay una red de apoyo a la investigación así se llama está conformada por investigadores por laboratorios y por proyectos que digamos que sería lo que se quiere hacer aquí entonces de entrada yo propondría que el nombre de la red sería red de apoyo a la vivienda colaborativa para que pues sea muy muy cortito el nombre y este y si quieren se puede hablar de esta red para que veamos las similitudes y diferencias bien gracias por tu aportación oíamos muy a distancia les pido por favor todas tienen mi correo que me manden todas las ideas que se les ocurran para intentar yo digamos juntar todas las aportaciones y ser como muy efectivos en nuestra próxima reunión de nuestra primera red de la nuestra primera reunión de la red el 25 de octubre a las 10 de la mañana ya les mandaré un correo con con lo que necesiten con lo lo que soliciten pues y y también espero recibir sus aportaciones a partir de ya de hoy y yo me comprometo entonces hacer ese esa conglomerado de todo así esa esa concentrada ok entonces si es yo creo que si se puede estamos demostrándolo nosotros mismos con que somos un grupo muy grande muy numeroso y con distintos niveles de aportaciones y de tiempos este pero desde luego se puede entonces nuevamente muchas gracias a todos ya nos conoceremos en persona para hacer esto mucho más fuerte consolidar nuestra red y definir exactamente qué queremos sí entonces yo siempre digo que el éxito de un seminario de un taller de un curso depende del grupo de todos entonces les pido por favor que este abran todos sus micrófonos y nos demos un aplauso al grupo completo porque la verdad es que nos merecemos un aplauso todos gracias gracias a todos y bueno ahora sí que siendo las dos de la tarde cerramos gracias a todos gracias por estar en el seminario gracias a todos